Hola a todos y muy bien, estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal Hoy os voy a traer una partidita de Fortnite Prediciendo la nueva season Como habéis visto, bueno si no lo veis, aquí lo tenéis Como habéis visto, la nueva season, bueno el tweet que han puesto Fortnite es este gran teaser Lo que nos está diciendo es que va a ser una temporada de la hostia Y aparte de eso nos está diciendo de que Thor va a estar en el juego Bueno, como ya habéis visto en el teaser que os acabo de poner Es esto lo único que han enseñado Fortnite por Marvel, 27 del 8 O sea, faltan 6 días, va a ser yo creo una auténtica pasada Y bueno, voy a dejar una partidita que juegué de squad con el Capitán América Por eso digo que vaya abricción porque juegué hace 3 días con el Capitán América Hoy anuncian esto, increíble Así que nada, dejad un buen like y nada más Dilizar que estoy en Twitch, no sé, que os diga os amo Mirad, mirad mi, mirad mi dragón Hostia, que guapo Buena polla, bro Se piró Son tan cagones, tío ¿Dónde están? Aquí hay uno Lo uno que ha dejado, lo uno que ha dejado Y es el del mierda, ¿eh? Bro, menos mal que lo uno que ha dado del esto antes de morir Entre los bots Entre los bots y los otros Cuidado, cuidado, que vienen Es mi primo Toma Chito a mi primo No, le chitan a mi primo Aguadrecito Los van por detrás Se murió uno de caída, creo, ¿no? Al cubo Pero hay este pago Está por aquí Estaba rematándolo, ¿sabes? Ah, hay gente delante ¿Dónde hay gente? Aquí Vale, veo 28 Ah, están arriba Me dieron Vale Lo hice, Gucci Hostia Aparece, aparece, gente 35 No, me aclaro Noventa Noventa y cinco, guay Noventa y cinco, guay Tengo que tener high Tengo que tener high Mira el del gancho Está aquí el del gancho Gancho muerto 102, 102 conmigo Vale, Manu Ahí estás Conmigo, what? Vale, vale Está un toque ese Vale, ¿cuántos quedan? Dos en total Voy Si me tiras, si me tiras Uno En mi box, en mi box A una bala Yo, o sea, yo una bala Él no Que no remate una boya Tiene todo Le di Le di Tío, pide todo, maric Coge el gancho y el esto Y piraos Que hay otro equipo No, no, no Conmigo, arriba No te creo, tío Jagged Muerto Bro, que es otro equipo, creo Aquí, aquí, aquí Se mete ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Cali me abra, cali me abra Suéletú, suéletú Vale Aquí Se mete, se mete Perdón Joder, bro Manu, te subo Muerte, muerte Vale, vale, bien Nice Le hago 115 a uno Por ahí a la izquierda Eh, se muere Cracket Cracket este, cracket este Es mí, es mí, es mí Madre mía Aquí tenéis a uno Aquí tenéis a uno Me lo van a levantar Me lo van a levantar aquí Aquí, aquí Conmigo Vení a decir que conmigo Tienes una arriba Tengo un solo aquí ¿Queréis que vaya o me...? ¡Tenéis, en mí, en mí! Te pico, te pico, te pico Te pico, te pico Muerto, muerto, muerto Bueno, coño En mí hay uno Cuando podáis Hay unas cards Aquí, aquí En mí, en mí, en mí hay uno Toma, Marky 105 Aquí, aquí, aquí Mátalo, mátalo a esto Hay un pie el bitpot Hay un pie el bitpot Le puseo, le puseo yo Da igual, da igual el bitpot Mátalo Ok 27 knock Ah, buena Hay que ir por estos Vamos a meternos rápido Para estos Si tenéis caos, vamos De uno Yo estoy haciéndome otra squad Me la hago yo, tranquilo Cuidado Cuidado Yo tengo una squad entera aquí Full pussy Yo también, me piro, me piro, me piro ¡Uh, uh, 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 uh! No, no, hacemos dos Hacemos dos Vosotros y... ¿127 a uno? No, porque es que nos van a foldear el tiro Venid ¿127? ¿127? ¿127? ¿127? ¿127? Eh, da pestejo ahí solo, ¿vale? ¿127 de la O, bro? Ok Buah, son cuatro aquí Estoy bien, nos estoy llegando, Manu Mírame Qué malos son, madre mía Me va a dar un cárcel ¿1 de ahí, 51 a 1? Qué mal me va el PC, bro Voy a 12 FPS No escapa 31 es que están Tienen infinitas curas Aquí, aquí, aquí Caquet A una bala Muerto uno Te meto con el Muerto otro El otro se va El otro se va Aquí, aquí 150 200 muerto Qué malos son Venid ya, por Dios Voy yo Voy a dar un vídeo Me meto, me meto de una, tú Voy contigo No, 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 chileate Chileate No me metí allá Me matan, me matan, me matan Me matan, me matan Voy al peón Me ha cargado Me ha cargado Sí, sí, me chileo Me chileo Es que me ha pedido ayuda Es muy urgente No, no, sí Voy a... Os va una estrada entera Pilla, 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 pilla Me van con los que me estaba peleando yo antes Que me has pedido ayuda Y ha ido contigo, ¿tabes? Se ha ido uno volando, Marky Uno, uno super low, uno super low Aquí Ahí está, ahí está, ahí está Y le van a ayudar seguramente Muerto, muerto Simplemente muerto Hostia, le estoy chequeando Están abajo todos Y ninguna tiene rockets Qué desgraciadas Yo tengo dos, yo tengo dos Mi box 150, muerto Vale, gente aquí atrás Venid conmigo, venid conmigo Os pongo paz No te he tirado rockets No, uno aquí White, white, ahí ¿Deeves? ¿Por qué he dicho deeves? No igual Aquí Porque tengo una arma Aquí A uno le di 33 Headshot y white Hay un baballo dentro del arbusto 100%, 100% Sí, sí Nos los cargamos Ah, no, son dos, son dos creo, ¿no? O uno Vale, alguien tiene pat, toma, dame, te he tirado Tengo yo pat, tengo yo pat Sube ahí conlo Queda mucha gente Ah, en la casa, en la casa Pero quedan más, ¿eh? Aparte de esos Sí, sí, quedan este y otro Vale, lo veo, lo veo, uno está ahí He tapado, he tapado Pongo, pongo, he tapado arriba Hostia, aquí son tres Deleteado, queda uno Pero la casa, qué casa, ¿no? Aquí atrás, David, o sea, es donde estamos nosotros Ah, vale, ya lo veo, dale tú Vas tú, David Hay uno volando No me lo creo, este vao, bro No, no me lo creo, no me lo estoy creyendo El otro está yendo con daves ¿Te lo haces, Manu? Estoy bien, ya está Tengo balance, sí Sí, crack Tío, Rocket, puedes meteros al cubo No, no me lo creo Vale, salido No, 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 no Gracias.